Música La verdad yo pensé que iba a aparecer, pero ya es un nuevo día y ahí se llevaría el niño. Yo pensé que el que iba a llegar ayer se regresó, pero no. La verdad no sé por qué me hizo eso, si el niño por eso estaba un poquito, siempre tenía broñas y todo eso, pero no es para que ella me dejara sin el niño aquí, la verdad que sí. Me puedo que ella estarte. Y darte, él se fue a trabajar. Para trabajar y yo quédate, entonces le voy a dejar que sea agua o café a dar agua. No, 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 no. Y esta mujer quiso el niño. Ay, otra que hiciste, porque pegaste el niño. Y solo porque era mitad de ella no haré camino y para ella buscar tal peja ya la tendré en la casa. Y ahí va a ser de noche, una vez que me ponga unos coyotes por camino. No, me voy a desbañar porque no me hubiera hecho esta broma de ir a hacer el niño. No es cierto, el niño está un poco malito, pero no es para tanto y ahí llevárselo, si yo no andaba nada más cuando hierbas andaba. Pero ¿y por qué? o ¿por qué a mí hay todo esto? No sé, pero... Ya me lo hubiera venido a dejar, porque me había traído el niño. Y hoy se lo volví a llevar, pero eso no me tenía que esperar primero que yo regresara. Yo sé que yo tenía que regresar a la casa, yo tenía que pensar eso, que no tenía que venir a dormir. Pero no es porque si es un bichito. No se arreglaba un poco caldo, de verdad. Ya no le hayan tan bien. Ay, yo leí, Olga, mire muy bien. ¿Por qué hiciste, Olga? ¿Por qué peor al niño? Si aquí es cierto, humildemente, pero yo le voy a sacar adelante, ¿por qué hiciste eso, mujer? La verdad es que sí me hace falta mi bichito ya, porque ya me estaba acostumbrando a él aquí. Pero está Olga lo que me hizo, Dios mío. Algún día va a ser madre, va a entender ella que... Que no sé, los hijos no pueden vivir, pero... Es lo que me ha hecho, si no. Si yo ya me había acostumbrado a mi bichito aquí, que sea pobremente, pero... La verdad... Ay, Olga, ¿qué has hecho? ¿Por qué te llevaste mi niño? Pero lo voy a ir a buscar, pues yo no me voy a quedar así. Me tiene que dar una explicación por qué lo llevó, si es cierto, yo me había tardado, pero no era para que ella se lo llevara. Habiéndolo, lo aflejido, aquí va a estar toda la noche, que ni pude dormir. Lo bonito, vamos, que hoy es este día. ¿Estás pesando y contento? Claro. ¿No es que no ha venido aquel, aquel caporalito, aquel que tiene el dueño? Ajá. ¿Aquel que, aquel que, aquel que es la maquerita, va por mí? No, lo bueno, ese señor Macarena me llega, ¿por qué era mío? Allí, este es la contenta y delicia. Y mira, aquí estamos. Sí, pues. Le vamos a dar unas medias y después vamos a chinear el pie. Vamos hasta aquí. Vamos a ver, también bravo, más adiós, tío. ¿Quién? El caporal. ¿Quién, gente? El caporal. Vino a nosotros, bien, a como los estaba tratando allá. Cuando llegó el padronito Macarena, hasta el color cambió, lo vieron visto. Parecía semáforo, cuesta. ¿Cuántas veces viste los semáforos? Bien, un día que iba para allá, estaba una trepadita y ahí estaba el semáforo. Se ven más diferentes, como el color ya cambió, diferente. No se llama paredes de bicicleta en la moto. No, pero lo bonito es que hoy andamos, andamos más juntos, pues. Si tuviéramos uno solo, siempre hasta pelepa, pero... ¿Quién se hizo la canción, pues? Albeja, no, porque aquí lo podemos como cantar donde se ve todo. Bueno, pues. ¿Quién empieza? El jornalero. Dale. Dale, dale. Dale, dale. No me la puedo. Esto es tan rico. Mejor la del Gavino. Esto es tan rico. Tampoco, me la puedo. No. Mira. Mira. ¿Cómo no me quedaron estos filos? Son las mascas. Es la que compraste ahora, porque no lo traes de aquella. Sí, mira. Aquí la verdad no me gusta casi cantar canciones porque... A uno le llaman. Fuemosle el cipote. Fuemosle. 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 No,х piensame. Si ya crees que cagos, demerlo. Yo la doy espalda le digo uy, bien. No. Yo le digo pues te크�el. No, nghĩ' 얘기를 que no hay que en paz. No, tuve emperole, pues. Tanta plata y ya tanta plata que no alcance en trabajo. Uy. No, que tupie la eso. Cuál es,ленos. Cual es, por algo. No tanto así pero pulié para que el trabajo bünde. Se para para poder lo temblar después. Cual es lo que puede tardar mucho por qué. Cuál es el âmbito. ¿ how voy a estar llamando a dos trabajantes? ¿De hecho? hay que trabajar pero feliz, no amargados si pero no tanto así que van a andar perdiendo el tiempo y tanta plática es que nos andamos perdiendo platicando Menchito estamos platicando y trabajando si pero ustedes de esta carrera son las abundas es que a él le gusta que le mencionemos a Mencho porque ahorita nosotros andamos trabajando pero Doña Noemí va a estar solita en casa va pues, va pues, púrenle, púrenle, santa plática oye, no es bien, casi a veces no está por algo no puede, santa plática que no hay niña jajuda lo que nos va a dar es el arco y... lo que nos va a dar Menchito púrenle pues vamos a tirar esto para allí para que no quede el sacate porque... eso vengan haciendo veis porque están perdiendo tiempo, santa plática pero ya saben que al Patroncito le gusta que nosotros trabajemos no tengamos perdiendo tiempo ah, miren hijo, como venimos dejando ahí de Chaiñedito ya hay cremechito, santa plática es que anda una gran huapara es que te hago... hola los cañeros es que está nueva hoy me la trajo el Patroncito y que no la pasase con la... el Patroncito y que no la pasase con la... el Patroncito y que no la pasase con la... me la trajo... no la voy a licitar... ¡púrenle, púrenle! ¿No les gusta que le den bien asentadito a los montes? le dais más asentadón pues no lo pueden venir haciendo ustedes que se crema el Chito ya entonces, vengan a los anda haciendo pues todo es como que este... cuando uno andaba doblando la misma hablando sobre doblar pues ya vamos a... ¿Cómo estás en esa casa también? Ah, ya está, ya va a tener... El gos ¡Ajá! Hacemos un ratito vos, chile ¡Muestro! ¡Nada! Ahorita el patrocinco Macarena está venido y ya está Menchito 2 ¡Que la ama de carne! ¡Mira! ¡Mira! A mí me hace que Menchito va a estar con una salsa entre las nueve mil ¡Papá, apá! ¡Pure no, pe! Tengo derecho a descansar Pégámosle unos tolayones, mejor las con lima Ahí pasé comprando una lima pero ni cabos le puse con la ¿Compra por ahí? Ya le voy a buscar un cabizón, aquí me gusta apilar así nomás ¡Papá, apúrenle, apúrenle! ¡Papá, le vamos a matar! ¡Darguien, tío! ¡Vamos a llegar a la street! ¡Darguien, tío! ¡Ahí me hacía poquera vida! Pude trabajar pero contento ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir a un desayuno! ¡Darguien! 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 ¡Darguien, trabaje! ¡Darguien, trabaje! ¿Qué es? ¿Qué está hablando? ¿Qué es lo que estaba hablando? Espere, tío, perdón, aquí estoy platicando con el niño ¡Darguien, tío! ¡Darguien, tío! ¡Darguien, tío! ¿Darguien, tío, tío? ¿Para hacer su madre? ¿Qué? ¿El Cabo? ¡Estamos a ver con eso! ¡Qué bueno, tío! No, mirá, que le acabo de comprar ¡Darguien, tío, tío! ¡Darguien, tío, tío! ¡Darguien, tío, tío! ¡Darguien, tío, tío! Preguntándole cómo está, cómo le va en la escuela, tío ¡Darguien, tío! ¡Darguien, tío! ¡Papachuca lleva! ¡Papé, no! ¡Papé, cuídese! ¡Papé, cuídese! ¡Papé, cuídese! ¡Papé, cuídese! ¡Papé, cuídese! Muchas veces lo tratas bien y muchas veces lo tratas mal Yo ahora, pues, ando, la verdad, súper triste Porque, en realidad, pues, he tenido mis recuerdos, pues Que me... Que me hacen daño Recuerdos muy malos en mi pasado, pues Yo tuve a mi mujer Una bella mujer, por cierto Y ahora... Yo me siento súper de consulado, pues, triste Porque uno... Encuentra una buena mujer Pero por cosas de la vida, los problemas Pues, muchas... Preocupaciones Pues, uno a veces se desatiende, pues, de esas mujeres Que en realidad, pues, ellas se merecen lo mejor Un día... Pues, yo por andar allí, pues... Atendiendo, pues, mis trabajos Y así de vez en cuando, pues, yo echándome unas copas Pues, ella se llegó a sentir muy triste, muy mal Pues, y yo... Ahí echándome los tragos un día Discutimos fuerte con ella Y me dijo que... Pues, si yo no me componía Pues, si yo no me alineaba Que mi vida iba a ser peor Porque... Pues, ella lo que iba a hacer es dejarme, pues Pues... Pues, como lo cual ahora lo cumplió Lo cumplió ella Y yo ahora, pues... Se me vino a hacer recuerdos Y... Y es por eso que yo ahorita ando... Un poco mal Me siento triste De consulado Que no he encontrado otra mujer Que me haga feliz Esa mujer era la única que a mí me quería ¡Ay, Dios mío! Me dejó hace unos veinte años, más o menos Y ahora yo me encuentro solo todavía Una que era tristeza profunda en mi pecho Porque... En realidad no la he podido olvidar Porque... Ella, pues, tenía sus modables, sus buenos ¡Ay! ¿Dónde estará mi lagulita? La lagulita Porque... Quiero ir a jugar con ella Pues yo me divierto con ella, mamá Es una buena amiga Una lagulita, creo que... Jamás voy a encontrar otra Es una muchacha Porque me gusta que es bien honrada Y hoy que los papus Hasta sopa de pollo me invitó Que por cierto, estaba bien rica Yo tenía tiempo de tomar sopita Pero me invitó Y eso fue lo bueno Que día más lindo Que pasé Que tarde más bonita Porque... Yo la verdad Tenía tiempo Y me sentía así el cariño De... De una familia Que me quisiera así Es que la verdad Yo hasta veo a él Que... Que me tiene cariño Que me tiene muchísimo cariño Y yo por eso me siento Bien contenta Este día Porque la pasé súper bien Con ella Con ella Y también Laura Es una buena persona Yo quisiera seguir en la gente Pero ella... Pues sí, ella ha tenido tanto cariño Que por eso ella así es conmigo Si quisiera ser yo como la Laura De... De humilde Porque es una muchacha bien humilde Siempre la voy a andar cuidando Yo siempre voy a andar con ella Cuidando a mi Laurita Y ojalá que la encuentre Para que juguere muy siempre Con ganas de estar Muy bien contenta Ojalá ella la encuentre Y podamos... Divertirnos un rato Y jugar Y si hubiera también A la pared Pues al papi Mucho que mejor también Porque... Muchas señoras Que ya está un poco... Avanzado de edad Pero... Es bien... Bien alegre también Por eso la Laurita es así Y alegre Porque... Él es bien alegre también Y es una persona... Que también... Una persona que es... Es de seguir el ejemplo de él Porque es un... Señor distinguido pues... Don Carlos Ese es un cajito Que buena gente Y mi Laurita Yo la voy a ir a buscar Que tal vez yo la encuentro Y podamos jugar un rato Ay... Que bonito saber Ay... Que bonito saber Mmm... Ay... Aquí está cansado Me voy a poner este bolsón Que... La agua que traje Que hace por gusto La traje Que va a estar No me da... Trabajo De... Allí de Don Carlos Vean por la... Traje Corvo Si llevo Corvo Es porque tengo fe Que trabajo me tiene ¿Verdad? Que me trae un regalito A Laurita Y se me está Un poquito Y ya... Yo lo voy a agarrar Algo es algo No es nada Eso está Perro Me caí ¿Dónde lo que ha ido acá? No... Ay... Ya me caí Pues... No... Es forzado Para venir A ver si me da trabajo Este... Don Carlos Y no... Claro que no me da Le voy a contar Todo lo que me pasó En el camino Hasta le voy a inventar Algo Le voy a decir Me siguieron sus vacas Le voy a decir Me siguieron sus vacas Le voy a decir Me siguieron sus vacas Me tocó subirme a un palo Porque me venía haciendo Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No vamos a irme echarle bien Ah, bien Pero así me quedan Los grotes Me van a meter así Me van a irme echarle Sonido 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 Sonido